¡Hola! Soy Rocío, los Clapeando con Rocío. Bienvenidos al canal. Lo primero de todo, felicitar a todos los padres, a los José, a los Pepe, Josefa y Pepa, de todo el mundo, por su día. Y hoy vamos a ver cómo hacer esta tarjeta. La voy a hacer para felicitar a mi novio que se llama José y que el pobre está harto de escucharme hablar sobre scrap, que si esta colección es muy bonita, que si ha salido una máquina nueva que quiero tener, que si esto por aquí y por allá y el pobre tendrá el scrap. Vamos. Y bueno, solo quería que por lo menos el scrap le diera una alegría en vez de un dolor de cabeza. Así que le voy a hacer la tarjeta y después se la daré. Ya os contaré si le gusta y ya me diréis vosotros si os gusta el resultado. Pues vamos a ello. Empezamos utilizando un trozo de papel de acuarela de 10 x 15 cm o 4 x 6 pulgadas. Y vamos a usar este par de sellos de la pareja creativa de los modulitos de mi cumpleaños. Voy a usar este sello. Y lo voy a zampar con Bersapine. Y ahora, para utilizar los brazos y las piernas, vamos a hacer la técnica del enmascarado, que consiste en estampar el mismo diseño, en un folio u otra superficie, lo recortamos perfectamente. Y una vez que lo tenemos ya recortado perfectamente, en este caso, no podemos dejar un corte blanco, lo vamos a superponer al dibujo que lleno de estampado de nuestra pareja de base de 35 cm. Y lo pegamos con Huesitein. Hay unas láminas de papel de enmascarar, que ya son adhesivas y solo tiene que recortarlo y pegarlo. Pero como yo ahora mismo me dispongo con esas láminas, pues utilizo cualquiera y uso Huesitein. Y ahora, estamos listos para utilizar los demás sellos y estampar, así nos queda protegido el elemento principal del cuerpo del muñeco Fija, nos quedan los elementos superfueños. Esto también se utiliza mucho para poner en la capa de persona o de espejo. Y quedan muy bien. De ahí. Muy bien. Voy a fijar la parte de los huesitein. Voy a colocarla aquí. Y aquí la otra. Y aquí la otra. Y aquí la otra. Y aquí la otra. Y aquí los brazos. Es que aquí. Vamos. Hueda feliz. Es que no nadie realmente creata las negras. Y aquí las lektamos. Y aquí la otra. Daher. Y aquí la otra. Ya tampoco falta. Y aquí la otra. Y ahí los brazos. Y aquí la otra. Y aquí la otra. Nos aseguramos de colocarlo bien y ya podemos quitar nuestra onja que es más cara y como aquí no nos quedan super puestas las líneas de dibujo. He decidido que le voy a añadir otro muñequito para que no me quede vacía la parte superior. Y vamos a hacer la misma técnica enmascarado. Pues así me queda también el otro muñequito que lo he hecho con el primer año. Le tengo mucho impacto. Y ahora con la tecla y polígrafo le voy a hacer la tecla de araña. Y ahora le voy a poner el mes aquí. Y para ello voy a utilizar el pelín. Y voy a utilizar este otro bocadillo, pero aquí pone el pelín. Ya no quiero dudar así que lo he hecho con el pelín. Y lo he hecho con la tecla. Y lo voy a utilizar el pelín. Y ya no quiero ni lo he hecho con el pelín. y ahora y nos quedan hay unas zonas donde ha quedado vacío y ahora solo tengo que poner en el centro la palabra que quiero usar que es puntilla para ello voy a utilizar el alfabeto y ya tendríamos el texto completo y ahora solo nos queda colorearlo con los Distress Ink y un pincel de agua o un pincel normal con un vaso de agua voy a utilizar azul y amarillo y naranja para el muñeco porque sé que a la persona a la que se la voy a regalar que es mi novio le va a gustar una vez coloreado solo tenemos que pegarlo en una vaso de cartulina que ya lo tengo preparado de color azul voy a pegar con cinta de roble cara y procuro pegarla lo más centrado posible y para rematar le voy a poner un par de enamel a modo de nariz y ya tendría la tarjeta lista y ya tendría espero que haya gustado le de lo que me gusta le de un comentario y os suscribáis al canal para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!